En el evento podrán participar todos los locutores y hablantes de la radio y la televisión de la provincia. Los concursantes realizarán el ejercicio de desempeño en sus propios medios en varias modalidades. Los ejercicios tendrán lugar el sábado 25 de noviembre durante la mañana en el Telecentro Perla Visión y en la emisora Radio Ciudad del Mar en la sesión de la tarde. En cada una de las especialidades se entregará un premio único para jerarquizar la conjugación de una técnica sedimentada, la efectiva comunicación y la naturalidad demostrada de los concursantes. A las 9 de la mañana del viernes 1 de diciembre en los Jardines de la UNIAC acontecerá la premiación del certamen en actividad por un nuevo aniversario de creado el Comité Provincial de la Organización Cultural. Aliena Armas Enríquez, Notizur.